María de los Ángeles, fuerte el aplauso Si extrañamos Ecuador, vamos a levantar las manos Vamos a recordar lo lindo que tenemos en nuestro país ¡Sí, qué maíz yo! ¡Sí! Desde el lejos de mi sueño La que me robó mi vida al fin No recuerdo como un alimento A mi familia, mi familia, mi familia No estuvieras por su luz Los pisores en los cielos, todos los ojos Y en el camino, donde estuvo a tu amigo Alguien conmigo, donde se va ¿Cuántos acuerdan de ese día cuando vinieron para acá? ¡La mano de tu amigo, fuerte! Hablame siempre, soy triste En mi cuerpo le encuentran a veces Que santas bienes, ser mis hijos ¿Qué tal? ¿Qué voy a hacer? Y a ver, abandonar, yo no quería ¿Qué voy a hacer? ¡Aquí es mi hija! Si sobrevido a Dios un día Vuelva feliz a una herida Yo quiero encontrar el grupo más alegre ¿Dónde está la gente que va a divertirse? ¡Vean, Ecuador! ¡Dónde está la gente de Jumpe! ¡La gente de Jumpe! ¡Saque la mano porque te voy a agregar un juego especial Directamente desde Ecuador Para el grupo más alegre, más prendido de la noche ¡Saque la mano por favor! ¡Aquí, arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres, a mí ahora más! ¡No es todo! ¡Buen y ahora más! ¡ pleito y le tienes en mi pueblo ¿Cuáles olvidan y yo narií? ¡P�Réguido, por tanto año! ¡A mí España mi camina! ¡Ay, si pudieras, cuartos de Dios! ¡Ay, si pudieras, cuartos de Dios! ¡Pién,ivan,ivan, reimame, arcoaño! ¡Gracias! 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 Ni que valieras tanto Ni que valieras Para andar rogando a Dios Te restrictes por favor ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a entregar estos recuerdos que hemos traído esta gran plaza. ¡Ah, qué bonito! ¡Deja que la mamita aquí! ¡El bonito dice! Ni que valiera tanto, ni que le valiera tanto, ahora estamos en un río del rey. Ni que valiera tanto, ni que le valiera tanto, tu tu madre, tu tu para llorar por todos. Ni que valiera tanto, ni que le valiera tanto, tu la tengo ni ver, y ahora tengo que perder. Ni que valiera tanto, ni que le valiera tanto, tu la quiero decir las respuestas, tu tu la tengo ni ver. Porque si uno se va, no se quiera, y ahora tengo que perder. Ni que valiera tanto, ni que le valiera tanto, ahora estamos en un río del rey. ¡El rey de tu amor! Ni que valiera tanto, ni que le valiera tanto, tu tu madre, tu tu para llorar por todos. Ni que valiera tanto, ni que le valiera tanto, tu la tengo ni ver, y ahora tengo que perder. Ni que valiera tanto, ni que le valiera tanto, ni que le valiera tanto, tu la tuya. Ni que valiera tanto, tu la tuya. ¡El rey de tu amor! ¡El rey de tu amor! ¡Y el rey de tu amor! ¡El rey de tu amor! ¡El rey de tu amor! ¡Y el rey de tu amor! ¡Mi rey de tu amor! A la persona que más le gusta mi música y te diga, yo no sé cual es la persona que te gusta.